jajajaja Tío, me están culeando, otra vez PERO CUANTO GENTE ME ESTÁ CULEANDO OLA DECIDA LOS JUEGOS ¡Viu, mami! ¡Bruh! ¡I like your Kajib! ¡Corre le gordó! ¡Corre le gordó! ¡Corre le gordó! W-WAAA-X LAUGHTER No teme' this donna out of me! A ana-A-A-A! WaaA-A-A-WORKWAN Wanna break from- Wellywood free,ảo Constants Bein Los voy a matar ¿Qué estás haciendo con ese perro, concha de tu madre? ¡Pero weón! Yo, me la paso pensando en chamba Hablo simple perro, ahora sí voy a descuartizarte ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Jajaja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡No, no, no! ¡Gracias!